La primera expresión, como hermosa es esta sala, y tal vez la expresión hermosa quede corta. Alvin Naranja, en su gestión extranjera, este cuadro profesional que por primera vez en la historia de su corta trayectoria en el fútbol profesional chileno, va a defender los colores de nuestro país y de esta tercera región en esta justa internacional. Y se inicia el partido. La marca de Huerta, número 12, Gareca arriba. El remate de Sarmiento, Pedreros frente al balón. Buscando a Martínez, la pelota no salió, Pedetti no puede frente a Biafara, Salgado, Suazo y el portero Falchoni. La habilidad de Herrera, Gareca, que buena la jugada. Herrera por la derecha ahora, la marca de Pedreros. No pudo Araya, Gareca, Acuña. Ha terminado el partido. Qué alegría nos imaginamos allá, en la soledad del desierto, en El Salvador. Más de 3.000 personas dieron la bienvenida al equipo de Cobresal esta tarde en el aeropuerto de El Salvador. Luego de empatar frente a los equipos colombianos, la alegría de los 17.000 habitantes de El Salvador fue desbordante. Realmente esto que nos ha acontecido hoy día, realmente es extraordinario. Salgado, en la pugna con Lloma, gran maniobra de Salgado. Cornés, autogol de René Valenzuela. La gran jugada de Salgado. En cuatro minutos reiteramos. Es espectacular la palomita de René Valenzuela. El autogol tras la maniobra del notable puntero derecho de Cobresal. Cobresal 1, Universidad Católica 0. Tironera. Lloma, Lloma. Pablo Lloma en el empate de Universidad Católica. Ha terminado el partido, amigos telespectadores. La tabla de colocaciones. Cobresal tiene tres puntos. Cobresal, Deportivo Cali y América acumulan dos unidades. Y Universidad Católica, un punto, un partido jugado como visita. Espulco, el toque de Cobresal. Prepara la zurda, Pedreros. Y el gol. Manuel Pedreros. Cobresal 1, Universidad Católica 0. Pedreros en la cifra para Cobresal. Formidable zurda. Pique extraño del balón. No hay respuesta de Toledo. Veintiún minutos. Segundo tiempo. Cobresal 1, Universidad Católica 0. Lo grave es que dijimos, prepara la zurda, Pedreros. Y nadie lo marcó. Pedreros, esta conquista. Muy importante para nosotros. Para así manejar el partido. Atención, El Salvador. Atención allá a los trabajadores del Cobre. Porque Cobresal ha ganado. Ha conseguido dos puntos importantísimos como visita. Se abre la puerta grande de la clasificación para el equipo de Cobresal. Para este equipo surgido allá en el desierto de Atacama. Cobresal 1, Universidad Católica 0. La opción chilena estará ya en Cobresal. Estará ya en El Salvador. En el Estadio del Cobre. A partir del próximo viernes. Cuando Cobresal inicie su participación frente a los colombianos. Un público realmente espectacular. Se aprecia en las graderías. Absolutamente lleno. Se están enfrentando Cobresal con su tradicional divisa. Albi Naranja. Y el subcampeón de Copa Libertadores. El campeón colombiano América. Con uniforme rojo completo. Hacia el norte cargará en este primer tiempo. El equipo chileno. Partido que ha comenzado. Cronómetros en funcionamiento. Y hacia la izquierda entonces. De su pantalla, señoras y señores. Cargará el equipo chileno de Cobresal. A la inversa. Sobre la derecha lo hará el equipo de América. Gareca en el profundo contragolpe. Peligro. Marca de huerta. Siempre Gareca. Wilinton Ortiz la deja. Batalla. Y el gol. El profundo. El rápido contragolpe. Toda la habilidad de Gareca. Y el talento para definirse Batalla. América. Uno. Cobresal. Cero. Allí está. La reiteración en pantalla. Del gol. Del cuadro de América. Batalla. Sorprendido al portero Acuña. Pedro. Estamos en el banco de Cobresal. Junto al técnico Manuel Rodríguez. Se dificulta el accionar de Cobresal. Con este tempranero gol de América. Bueno. Indobable que se dificulta. Porque están ganando ellos uno cero. El problema es que no se quedaron muy frío. No sé qué pasa. El equipo nuestro como que le costó un poco. O le cuesta todavía ambientarse. Y la ventaja es muy buena para América. Se está haciendo un juego diferente al que hizo por lo menos en Cali. La posibilidad de que juegue Nelson Pedetti. Bueno. Eso lo vamos a ver en el transcurso del partido. Gracias. Ahí va Martínez. La marca de Luna. No dejó Luna. Atención señoras y señores. Se cumplen. Los 19 minutos 30 de la primera fracción. Poco se ha visto Cobresal en ofensiva. No hay distancia reglamentaria. No hay distancia reglamentaria. El tema tan repetido. Aquel de la distancia. Ahí hay 6 metros. Bueno. Tiró Pedreros. Ahí. Saque de meta favorable a los colombianos de América. Tiró bien de zurda. Pedreros que anda medio lesionado. Tenía una herida justamente en el pie. Vean que va tarde Falcioni. Corre para ese lado pero atrasado. Y se lanza. Pero ya nada que hacer. Pero la pelota afortunadamente para América. No tenía la dirección adecuada. 20 minutos de este primer tiempo. Alegro andante. La nueva moda en calzado. Ya está en las tiendas Bata. Por supuesto. Isquia para el equipo de América. Batalla. Gilberto Reyes. Elige a Suazo. Marca de Cabaña. El pelotazo en la búsqueda de Solar. Solar. Estupendo Falcioni. Abajo. A la izquierda. Donde le duelen los porteros. Ahí estuvo. El excelente Falcioni. Valenzuela. 20 metros. Valenzuela. Falcioni. Estupenda llegada. Gran oportunidad. Respuesta del portero. Desgraciadamente le salió muy recta. La pelota le viborió en el aire. Le hizo curvas en el aire. Por eso no atinó mucho Falcioni. Vean. Vean lo que va a hacer el número 6 de Venezuela. Busca el claro. Tira. Iba para un lado. La pelota se le fue al otro. Pero reaccionó con toda vivacidad Falcioni. Salvando la situación riesgosa. Tercer tiro de esquina favorable. Los chilenos de Cobresal. Aquí está Pedreros. Arriba Falcioni. La pelota se paseó por la boca del arco. Marcador. América 1. Cobresal 0. Vamos con esa nota. Después de 35 minutos, Manuel Rodríguez, su opinión del partido. ¿Qué lo está manejando bien América? Nosotros estamos muy fríos todavía. No estamos en la cosa de presionar más en fútbol. Con más consistencia. Y en ese América saca partidos. El árbitro demora mucho el juego América. Y demora todo. La importancia de tener un buen portero. Va a servir Pedreros. Y Falcioni la echó al córner. Va a servir Pedreros. Arco Sur. ¡Hay gol chileno! ¡Carlos Solar! El servicio de Pedreros. La aparición frontal de Carlos Solar. Se estremece todo el salvador. Reiteramos en pantalla el golazo de Carlos Solar. Ahí está el goleador Carlos Solar. Muy felicitado por sus compañeros y por la banca de Cobresal. Marcador 1 a 1. Se cumplían de la segunda parte. Cuatro minutos del segundo tiempo. 1 a 1. Cobresal y América. Willington Ortiz con espacio para el contragolpe de América. Gilberto Reyes habilitó a Gareca. Libre batalla. 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 El contragolpe y el gol. Eso se llama América. Contragolpe y gol. Batalla. Decisivo. Desequilibrante. Segundo gol para el cuadro de América. Un golazo. Observen ustedes cómo Gilberto Reyes habilita a Gareca. Y todo lo que pasó después. Araya. Arriba Luis Eduardo Reyes. Se pifia. Sarmiento. Pedessi se enreda. Aparece Pedrero tras el pase de Salgado. Pedrero. Pedessi. Nelson Pedessi cojo y todo. La mete adentro. Emocionante lo de Pedessi. Como para entusiasmar al público. Ese gol Manuel. Importante. No sé cuántos minutos quedará. Pero vamos a ese paso. Nueve minutos faltan. La extendió como con lienta. Manuel Pedrero. Y este Pedessi en un gesto emocionante. Que mantiene en alguna medida vigente la esperanza de Cobrestal. Ha concluido el partido en estos precisos momentos. Empate. A dos goles. Entre Cobrestal y América. Valderrama. Atención. Gran maniobra. Valderrama. En posición de delante. Angulo. Nuestro entender. Angulo. Se lo comió Acuña. El gol del Deportivo Cali. Se lo comió Acuña. Se lo comió el portero del equipo. El equipo chileno. La aparición de Angulo en dudosa intervención a nuestro entender. Pero todo habilitado por el árbitro del partido. Y por el juez de línea. La gran maniobra. Valderrama. Ahí aparece Angulo. A nuestro entender. Reiteramos en posición de adelanto. Se adelanta todo Cobrestal. Tiene que tener cuidado con el contragol. Se aparece Huerta. Dezapado. Fernández Salgado. ¡Salgado! Se estremece el mineral. La aparición de Huerta descolgada. Aunque tició. Desconcertó a la retaguardia del cuadro caleño. Y el puntero derecho Salgado. Para liquidar. Para poner el empate. Veinte minutos. Se estremece el estadio El Cobre. Porque Salgado pone la paridad. Y el partido ha terminado amigos telespectadores. Con silencio. Con resignación. El público recibe el final del match. Uno a uno han empatado. Cobresal y Deportivo Cali.